Universidad del Magdalena, la autonomía y la excelencia, siempre lo primero. Una gran apuesta a la promoción y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años se realiza en tres departamentos de la región Caribe. Así es Edgar, se trata del proyecto Generaciones con Bienestar, liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tras una importante alianza con la Universidad del Magdalena. El programa Generaciones con Bienestar beneficia a 9.600 niños, niñas y adolescentes en el departamento del Magdalena, 3.000 en 12 municipios de La Guajira y 5.500 en el Cesar. En este proceso participan 150 profesionales que trabajan en acciones pedagógicas y encuentros vivenciales con los menores. A raíz de la problemática que existe en el departamento de La Guajira, de alto grado de vulneración de los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes, el Bienestar Familiar ha diseñado un programa de Generaciones con Bienestar que tiene tres grandes líneas de acción. Una, pues el reconocimiento de los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes, pues es bien sabido de que nuestro Código de Infancia y Adolescencia establece una gama de derechos que debe ser protegido por todas las entidades públicas. La promoción y prevención también es uno de los grandes retos a través del programa Generaciones con Bienestar y ahí estamos apuntando. Y lo más importante es el restablecimiento de los derechos, pues una vez se evidencia que un niño o niña adolescente tiene un derecho vulnerado, es ahí donde nosotros, a través de nuestros equipos interdisciplinarios, restablecemos los derechos para garantizar los mismos. De verdad, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, es muy grato trabajar con instituciones, con la Universidad Magdalena. Por eso le hemos dado toda la confianza, el acompañamiento en el desarrollo de estos programas. Dos programas, diría yo, muy fundamentales para lo que nos proponemos en la construcción de una sociedad más complaciente, una sociedad más pacífica, más tolerante y sobre todo, pues, una construida desde la perspectiva de los derechos. Generaciones con Bienestar está dirigido a promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, prevenir su vulneración y gestionar la activación de las rutas de restablecimiento a partir del empoderamiento de los menores como sujetos de derecho. Se desarrolla a través de encuentros vivenciales. Los encuentros vivenciales son espacios donde los niños, las niñas y los adolescentes comparten reflexiones a partir de su cotidiano vivir. Partimos de una metodología vivencial, una metodología experiencial, donde el niño trae al espacio lo que vive en su casa, lo que vive en su cotidiano vivir, lo que vive en la escuela, y a partir de eso trabajamos los que son los derechos, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación. Nosotros hemos visto que apenas instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y como la Universidad Magdalena se integran a responder las necesidades de prevenir o erradicar el reclutamiento armado de menores forzado en este territorio del Distrito de Santa Marta y lo que aspiramos nosotros es con la puesta en marcha de estos programas la protección integral de derechos de, repito, los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto se desarrolla bajo varias líneas de acción, entre las que se destacan la protección, prevención, relación con la familia, recreación y el deporte.